Feliz Año Nuevo, amigos, familiares, todo el mundo, feliz Año Nuevo. Pues como dice el amorcito, feliz Año Nuevo, pero también queremos agradecerles que son parte de nuestra familia, a esos grandes amigos que los consideramos ya como una más importante personas de nosotros, en nuestros familiares, jefe, Lorenzo, Nelly, María, Manuel, Brian, Daisy, bueno, un montón de gente que tenemos, Nana, mi hermana, todas esas personas que nos han enseñado muchas cosas bonitas durante la vida, pero lo más importante es que me han ayudado y confían en nosotros, que me han dado la oportunidad de echarle ganas y no tan solo salir adelante. Cindy, I know if you see this, I really love you, woman, I want the best and blessings for you. Este, my Jojo está dormido, iba a estar con nosotros, pero no aguantó, le tocó trabajar, y pues bueno, gracias a Dios mi niño ya está echándole ganas junto conmigo, y estoy muy orgullosa que sus bases lo quieren mucho, creo que salió como su mamá. Bueno, para ser cortos también la familia de Amorcito, le damos gracias, aunque pasaron por tiempos difíciles, estamos en nuestro corazón juntos y pues echándole ganas. Los queremos mucho y quiero que todos seamos como esa canción, We are fireworks, que we enlighten y que we can go far, y que we shine inside of us. Un abrazo a todos. Feliz año, feliz año nuevo. Que Dios nos tenga bendiciones. No se les olvide ponerse de rojo, las uvas, todo el agua, pero lo más importante es darle gracias a Dios, estar en ese momento con Dios y que Él tiene el poder de hacer lo imposible. Ya saben que Él me ha ayudado mucho a salir adelante con la joyería, que ahora soy la reina de la joyería de oro y plata, y seguimos creciendo. Gracias, Polo, por estar aquí con nosotros y echándole ganas. Y a todos los vendors que nos ayudan desde México y de todos los estados de la República. Y no tan solo, también aquí. Los queremos mucho y que Dios, que Dios me los cuide y bendiciones. Y no se les olvide orar para un año mejor. Y nuestra salud. Adiós, los amamos.